La carrera de música, ya sea que te dediques como intérprete, instrumentista, compositor, cantante, es de muchos años y es una carrera de resistencia. Mi padre es un melómeno, es algo curioso que los médicos tienen en esa parte. Yo crecí en ese ambiente con música, no clásica, pero con música. Él se interesó porque yo comenzara a tocar un instrumento, entonces desde muy chiquito, esa, esa guitarrita que ven ahí, fue la primera. Nada más me duró un año porque estaba muy chiquita. Así fue, mi papá impulsó esa parte. Ya después, cuando quise estudiar de manera profesional, fue un problema. Pues en la familia hay más médicos, es como la tradición, de arte es nada. Yo siempre estuve muy presente de que quería la música, desde que yo tenía como quizás 12 años, yo dije, yo quiero ser músico. Y entonces él decía, ah, se le va a pasar. Pero no se me pasó. Mi madre, aunque ella también encaminada a la medicina, la parte de la enfermería, pues tampoco sabía nada, pero yo creo que me veía duro y dale, ¿no? O sea, de verdad que sí tuvo que ver mucho el que yo estaba duro y dale, duro y dale, duro y dale. La hoja en blanco, híjole, algo que yo creo que es bien complicado, no tan solo con los compositores, ¿no? ¿Por dónde comienzas? Yo creo que mientras más piensas en la hoja en blanco, más se queda en blanco. Se necesita una cierta madurez para decir, bueno, ¿qué es lo que quiero componer? ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿No? Que no la tienes cuando estás comenzando. Pues otro de los dilemas y algo bastante complicado, ¿cómo es que yo puedo conmover a alguien más? Pues además de madurez sí se requiere una parte del tiempo de estarle pensando. Alguna vez un maestro me comentaba, uno comienza a componer no directamente tocando ni directamente poniendo las notas. Estás de olvidarle sobre las notas, sobre lo que traes en mente. Yo encontré en dos lugares una fuente de inspiración. La parte sociológica y la parte de literatura. Muchísima de mi música está relacionada con la literatura. Hoy en día también tenemos muchas ataduras que tienen que ver con cuestiones culturales, familiares, religión. Ni qué decir en muchas de las escuelas donde tienes que ser como tu maestro. Todas esas ataduras no nos permiten ser quien realmente somos. Y en eso radica la originalidad. Creo que eso más bien radica hacia el interior. Todos somos diferentes. Todos crecimos en lugares diferentes. Todos tenemos un contexto diferente. Y si a partir de ahí comenzamos a crear, va a ser original. La creación, en este caso la creación musical, es de los pocos caminos hacia la emancipación. Hacia la libertad. Hacia la libertad. Hacia la libertad. Hacia la libertad. La craft. La impartida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.